Solita no quiere traer? No mas que esta señora usamos Ahí va la flechota, ya se nos escondio para allá Ahorita ahí en la... ¿Va patente? Si, oiga va patente No se, deja ver si nos alcanzamos aquí en la bajada Es el viaje que nos trae en esta hora Si Pero que andemos dos Pues si yo no le se las salidas Se esta quemando allá, mira Si, ya, ya empiezan a madurados Ahí esta Esta flechota Dice, ya esta sola Esta solitario Le dije que esta solitario Si, si ir a subir esa es su vida Mira va la flechota Tavo, ahí te lo mando No se vaya a venir para atrás Dios guarde la hora dijo Dijo Ramis Ah, ir a la flechota Va para Territaracua dijo Mariana A ver, pásale pues Que te quiero mirar Completa Como, allá agarro vuelo No, toda corre Bueno, ahí va la flechota para Territaracua